a ustedes para que ustedes entretengan exacto, bueno así que la verdad mira la canchula anda jugando anda jugando la canchula pues si, la verdad muy agradecido primeramente Dios, vamos a hacer la acción de gracia porque estamos agradecidos con Dios y por la vida porque también nosotros le pedimos a Dios por todos ustedes, si por los amigos suscriptores para que los tenga bien y también a su familia a su familia, a sus hijos pues a quien sea para que los tenga bien a ustedes voy a pegarle Pati nunca usted se imaginó nunca usted se imaginó esto Pati no la verdad yo nunca he visto esto jamás me imaginé Wendy usted se acompañó ligerito ya salió de la relación si y este salí de eso a mi casa imagínese Pati, Wendy tenía 13 años cuando se acompañó pura no dio guardia Wendy y que le pasó hija que le dijeron usted urgió pero yo la miraba así pero la miraba mayor yo la miraba mayor cuando yo la conocí porque yo la miraba entonces te estamos hablando aproximadamente de unos 7 años sí sí porque ya tiene 18 años entonces hace aproximadamente 7 años atrás en lo cual bueno como dije Pati solo la miraba porque ella estuvo acompañada aquí en la colonia y yo la miraba yo pensé que era mayor porque ella siempre como era más más rellenita o sea nunca ha sido gorda pero ella era como hasta más las piernas y toda la cosa ella se miraba así como un poquito mayor y o sea yo no me extrañaba de que tal vez era Wendy Wendy ¿cómo sintió la experiencia esa Wendy? porque imagínese usted aún era una niña y o sea ¿qué le dio? ¿qué fue? ¿por qué? ¿o qué? no sé o sea cuando uno se enamora es tonto ah o sea el amor prácticamente el amor ah el amor la verdad yo sí yo quisiera a ¿cómo te digo? ¿no sé? a nacer no volvería a cometer ese digamos un error de tan temprana edad sí porque yo lo digo error porque o sea no te preparaste pues porque imagínate que 13 años uno es un niño una niña Dios mío sí pero este no te preparaste porque uno se tiene que preparar de primero estudiar buscar un futuro pues porque no no solo vas a depender de un hombre vas a depender por vos misma o sea independientemente vas a vas a rebuscarte para que el día de mañana este no 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 te diga un hombre no esta por mí tiene las cosas esta es de por mí entonces no te vas a tener miedo de perderlo porque la persona que se esfuerza digamos aquí vamos a meterlo en el tema de la mujer la mujer que se esfuerza y que trabaja o sea no tiene digamos aquello de ser machista por ejemplo digamos Paty digamos Paty tiene su hogar va y ella trabaja y digamos y su marido trabaja entonces los dos y porque hay hombres de que no dejan ni trabajar la mujer hay hombres también por celos o no sé desconfianza o saber que definitivamente prácticamente ellos ellos van dejando así las cosas y la mujer va dependiendo del hombre pero eso es el peor error de una mujer depender de un hombre yo siempre he sido independiente siempre siempre he sido independiente yo de que o sea yo le decía que yo siempre siempre he sido independiente desde que estaba muy pequeña o sea porque mi mamá mi mamá me enseñó a tortillar digamos alrededor de los 9 10 años yo ya podía tortillar hacer mis tortillas pues echar mis tortillas porque me dijo me decía ella aprende a hacer las cosas para que el día de mañana cuando ya tengas tu familia ya tengas tu esposo me dijo no te vaya a andar diciendo ah que vos sos huevona vos no puedes hacer nada o tenés que aprender a hacer todos los oficios todas las cosas que una mujer este pueda hacer en la vida me dijo pero tampoco este vas a poder hacer todas las cosas que es una mujer vos podés aprender a hacer cualquier cosa cualquier cosa buena para este salir desde adelante verdad pero también tenés que estudiar 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 para que vos saques una carrera me dijo o sea prepararse pues prepararte perdón este prepararte para que el día de mañana tengas un buen trabajo puedes sacar adelante a tu familia y hasta si vos querés podés ayudarnos a nosotros o sea me entiendes yo tal vez no pude sacar un estudio alto como una carrera para sacar adelante a mi familia tener un trabajo este más digamos como también más un poquito de ganar más pero este ya me decía que sacara un buen estudio y toda la cosa pero este lamentablemente verdad por por el caso de recursos yo ya no pude seguir estudiando me entiendes y sacar alguna carrera que a mi me gustaba o ¿cuál es la carrera que querías? fíjate que a mi si me gustaba mucho eso de ser de yo soy secretariado bilingüe hablar idiomas pues no me gustaba mucho y ya o sea ahí a poder trabajar como de aeromoza o de acuabata ay que bonito o sea si me gustó bastante la atención eso y este también me ha gustado así como el diseño el diseño de interior o sea como decorar casas o algo así cositas si me ha gustado siempre también eso pero lamentablemente por los que hace recursos verdad uno ya no puede seguir estudiando y bueno yo lo único que hice fue trabajar o vender pescado o iba a vender pescado en las casas cuando mi papá iba mi abuelo perdón mi abuelo iba a pescar o mi papá si y después iba a ayudarle a vender como papitas hacer pasteles de papa hacer empanadas de plátano con su manjar de leche dentro a una tilla verdad trabajábamos de eso yo también trabajaba en las mañanas de ir a vender pupusas todo el tiempo me he rebuscado todo el tiempo me he rebuscado y sé lo que cuesta por eso le digo que yo valoro cualquier cosita que a mi me regalan cualquier cosita que me dan o tengo yo lo valoro porque sé lo que cuesta para poder ahorrar para comprar alguna cosita si cuesta bastante porque a pesar imagínate pero la situación pero cuesta mucho si pero la clava que son o sea no se gana casi nada y ahorrar para algo cuesta ella es digno de admirar o sea ajá y bueno yo pero todo se puede yo siempre me sentí orgullosa de lo que hacía porque no ganaba mucho tal vez los 5 dólares que me ganaba yo en la mañana solo de echar pupusas de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana digamos echar pupusas me ganaba mis 5 dólares o 6 dólares me entiendes ya cuando ya iba yo para mi casa ya pasaba a la tienda a comprar este azúcar una bolsita de aceite una libra de azúcar una bolsita de aceite tal vez un dólar de huevos compraba café o una libra de sal eso era lo que llevaba ahí me gastaba todo el dinero pero le llevaba las cositas a casa a mi mamá para comer todo y así el siguiente día lo mismo ya tal vez compraba otras cositas que me hacía falta así pero yo siempre toda la vida me he rebuscado todita todita mi vida y yo me estoy orgullosa de ello y la Wendy pero regresando al tema Wendy cuando tomó esa decisión decía de que el amor lo podía todo el amor que otra cosa y después se dejó ya después se dejó entonces usted después se fue a vivir para la garita de nuevo obviamente y con quien la indujo a grabar a video o solo no es que yo yo trabajaba ya de mi tía cuando la Jessica no más tuvo la niña como ya no podía hacer nada me dijo mi tía que le fuera a ayudar como el esposo de ella y también como el esposo de ella estaba enfermo y ella tenía que estarlo cuidando no le quedaba chance de hacer oficio y ella me dijo a mí que le fuera a ayudar y todo y yo le dije que sí me pagaba tres dólares y ahí fue cuando Miguel comenzó a grabar yo a mí me daba pena salir en cámara me daba pena cuando él grababa ahí cuando salíamos con mi tía Lore haciendo un fresco o friendo pescado ahí yo ahí salía pero no hablaba casi otra hora pero usted pensó no pensó andar definitivamente aquí con nosotros grabando yo ni sabía pensaba pensaba también o sea cuando la grabaron si usted dijo no se detuvo y siguió y siguió y siguió pero yo cuando estaba grabando Wendy yo como era la primera mujer para que estaba grabando con ustedes yo cuando iba ahí en de Miguel yo la miraba a ella a ella que se ponía a hacer oficio y luego no terminaba se ponía en hamaca una hamaca ajá y así pero pero no grababan todavía no grababan todavía yo sí pero salían así a lugares cuando yo vi que cuando usted llegaban ahí salían a lugares ah sí y usted siente que le ha cambiado así la vida el estilo de vida la plataforma esta sí ¿por qué Wendy? porque o sea hoy ya ¿cómo se quiere decir? antes yo hasta lloraba porque no tenía o sea una cora o algo así y ahora gracias a Dios y gracias a eso tengo que estar una cora siempre ahí ajá no me hace falta nada pues gracias a Dios y antes y antes hasta llorábamos porque no tenía nada que comer como dijo Pati no teníamos nada yo a veces yo a veces me pasaba porque pero a veces sigue pasando porque acuérdate que sigue pasando porque también pero no como antes o sea a veces se topa uno no todo el tiempo vas a tener eso obviamente yo creo que hasta aquí en China a veces que uno sinceramente ni una cora anda pero con el esfuerzo como te digo vas a lograr lo que querés si ya si no hoy no tenés mañana vas a tener como dicen que el dinero va y viene por eso uno tiene que apreciar digamos la vida digamos tomar todo lo contrario en decir va de que valorar la vida porque o solo porque tengo dinero digamos no 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 ya no voy a trabajar o algo así uno tiene que seguir luchando porque el dinero se acaba pero siempre tiene que ser uno bondadoso con las personas también porque el dinero va y viene y lo más importante en esta vida es tener salud familia amigos que yo sé que nunca yo nunca yo les voy a ser sincero nosotros grabamos con Paty antes hacíamos programas y porque Paty tu papá mandaba unas cámaras ahí va y nosotros los hacíamos así pero nunca jamás porque inclusive la Jessica estaba diciendo que algún día soñaba por ser famosa no estoy diciendo que somos famosos pero ella soñaba él quería ir a ella para esa época había un cast de aquí que cantaban los niños y quería ir mami yo quiero ir a cantar y le decía a mi mami alguna vez tocamos el tema a la par de mi mano que es cierto porque ella quería pero ella quería ser artista dijo le gustaba cantar desde chiquita pero aquí en la escuela que tienen así a la espalda siempre se acaba volando de RBD como para esa época no por eso le puso le puso a Nadia a la niña porque ella es fanático a RBD ahí salía como una que se llamaba a Nadia bueno y con esto nos vamos entonces porque nos vamos a quedar sin batería así que concluimos con esta serie aquí con la Pati y la Chelita ya nos contaron un poquito de la historia de ella de cómo empezaron y todo eso así es la vida así que nos vamos hasta el próximo espacio suscríbete